40 grados de calor, tu cuerpo mojado y sudor, tu cuerpo bronceado hace calor 40 grados de calor, tu cuerpo bronceado hace calor, cuando bailamos solos tu y yo, en la playa hace calor, bailemos pegando tu y yo, sobre la arena hace calor hace calor hace calor OK. Lá la 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 Estoy te dando este presente